Abordaremos ahora algunas de las complicaciones más frecuentes e importantes de la diabetes mellitus. Comenzaremos con las agudas. Hay dos complicaciones importantes del descontrol de glucosa. La cetoacidosis diabética y el estado hiperglucemico-hiperosmoral no cetóxico. Tienen ustedes ahí algunos datos epidemiológicos. En nuestro país, como siempre, es difícil obtener datos fidedignos, pero queda claro que la cetoacidosis y el estado hiperosmoral son dos complicaciones que de no detectarse en tiempo y forma pueden llevar a la muerte al paciente. En la actualidad, esto no debería sucedernos ya, puesto que hay un tratamiento muy claro y establecido de cada uno de estos trastornos que nos deben hacer estabilizar al paciente lo más pronto posible. Bien, hablemos primero de la cetoacidosis. Desde luego, estos dos trastornos, cetoacidosis, estado hiperglucemico-hiperosmoral no cetóxico, son dos momentos diferentes, pero comparten mecanismos fisiopatológicos. En el caso de la deficiencia absoluta de insulina, que es lo que lleva a la cetoacidosis, va a haber, pues, una disminución en la utilización de glucosa. Esta deficiencia absoluta va a traer consigo un incremento en la lipólisis y un incremento en la liberación de ácidos grasos que van a ir a depositarse en el hígado. Allí, esos ácidos grasos libres van a ser utilizados para la cetogénesis, lo cual va a disminuir la reserva de alcalí y va a producir cetoacidosis. En el caso de la relativa deficiencia de insulina, hay una ausencia de cetogénesis. Es decir, hay una cantidad de insulina suficiente para inhibir, o por lo menos paliar, la lipólisis y la liberación de ácidos grasos libres, pero no suficiente para controlar el nivel de glucosa. Entonces, la glucogenólisis no puede ser bloqueada. Y finalmente, esto llevará a hiperglucemia. En ambos casos, pues, la hiperglucemia es clara. Normalmente, en el cuadro de cetoacidosis diabética, los niveles de glucosa se encuentran elevados, pero lo que es muy claro es que en el estado hiperglucemico y perosmolar, las cifras de glucosa son extremadamente más elevadas. Bien. Acompañándose a estos trastornos, hay un incremento bien documentado de las hormonas contrarreguladoras. Glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento, todas esas que ustedes ya conocen. Eso va a traer consigo una disminución en la síntesis de proteínas y un aumento de proteolysis. Finalmente, todos estos compuestos van a servir de sustrato para la gluconeogénesis. Todos estos trastornos, pues, tanto en la deficiencia absoluta de insulina como en la relativa, en ambos, el proceso de hormonas contrarreguladoras está activo. Esta hiperglucemia, saben ustedes muy bien los efectos, va a producir glucosuria con toda la diuresis osmótica que eso conlleva. Entonces, hay una pérdida de agua y de electrolitos. Mucho más marcado en el estado hiperglucemico y perosmolar, pero evidente en ambos casos. Como ustedes ven aquí, esta deficiencia absoluta de insulina finalmente, pues, se va a manifestar como una cetoacidosis diabética y una relativa deficiencia de insulina como un estado hiperglucemico y perosmolar. Algunas diferencias muy importantes y que ustedes deben tener a la mano siempre entre una cetoacidosis diabética y un estado hiperglucemico y perosmolar son las que tienen ustedes ahí. En el caso de la cetoacidosis diabética, en general hay acidosis, como su nombre lo dice, de brecha aniónica elevada. Normalmente, las cifras de bicarbonato tienden a estar por debajo de 7.3 y frecuentemente muy cercanas al 7, incluso por debajo de esta cifra. En cambio, en el estado hiperglucemico, en general, las cifras están por arriba de 7.3. Bicarbonato, mucho más consumo en el caso de cetoacidosis y en el estado hiperglucemico, en general, debe estar por cifras por encima del 18. La brecha aniónica, ya decíamos que es en general por encima de 10, generalmente entre 18 y 20. En cambio, el estado hiperglucemico puede ser muy variable. La osmolaridad también es clave para distinguir entre una y otra. La cetoacidosis diabética, en general, tiene osmolaridades séricas por debajo de 320, mientras que el hiperglucemico y hiperosmolar por arriba de esa cifra. Ya decíamos que la hiperglucemia es mucho más notoria en el estado hiperglucemico y hiperosmolar. Puede llegar a alcanzar cifras hasta de 1.000 o 1.200 miligramos. La cetonemia o la cetonuria, en general, están presentes, aunque hay que dejar claro que no siempre su ausencia descarta el diagnóstico. Por otro lado, también podemos encontrar algo de cetonemia y cetonuria en el estado hiperglucemico, aunque esto no es muy frecuente. Uno de los factores más importantes a conocer en estos trastornos de descontrol agudo de la glucosa son los factores desencadenantes. Tenemos claro que la infección con mucho es el que predomina. 37% de los casos de descontrol agudo tienen una infección detrás. Entonces, mientras nosotros iniciamos el tratamiento de la cetoacidosis o del estado hiperosmolar, buscar la causa resulta muy importante. De lo contrario, la recuperación del paciente puede ser más lenta. Errores de tratamiento o transgresiones, ya sea conscientes o inconscientes, por parte de los pacientes. Drogas, infartos agudos al miocardio o pancreatitis pueden estar entre estas causas. El alcohol y las drogas cada vez ocupan un lugar más relevante. Otros factores es la dosis inadecuada de insulina, pacientes que van a ser sometidos o son sometidos a algún procedimiento médico o quirúrgico, y también aquellos que debutan con cuadros de descontrol agudo. Creo que cada vez menos frecuente en función de que el diagnóstico de una o de otra manera tiende a hacerse en etapas mucho más tempranas si nos comparamos a algún par de décadas antes. Entonces, resumiendo, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar y hiperglucemia. La hiperglucemia, mucho más marcada. La hiperosmolaridad presente. La deshidratación, mucho más intensa que en la cetoacidosis diabética. Y precisamente esa deshidratación lleva acompañado frecuentemente de alteraciones en el estado mental. A la cetoacidosis la caracteriza precisamente la acidosis con brecha aniónica alta, la cetonemia, la cetonuria y desde luego la hiperglucemia. El cuadro clínico tiene algunas diferencias que nosotros podemos identificar. En general es un cuadro relativamente de instalación aguda. Difícil pensar en una hiperglucemia de una o dos semanas. En aquellos pacientes, sobre todo con diabetes tipo 1, mucho más aguda la presentación. Es importante que sepamos que un paciente con diabetes tipo 1, que es totalmente dependiente del uso de insulina, ni siquiera necesita pasar demasiadas horas para entrar en cetoacidosis. Debe estar cubierto con insulina porque de lo contrario desarrollará este cuadro. Cuando tenemos infecciones, ya sea respiratorias altas o gastrointestinales, son frecuentemente los principales procesos infecciosos que se relacionan con estos cuadros. Hay un gran ataque al estado general en la gran mayoría de los pacientes, caracterizado sobre todo por hiporexia, náusea y vómito. La deshidratación domina. El dolor abdominal es un asunto importante. El dolor abdominal que tiende a ser generalizado y que es secundario a la acidosis metabólica que tiene el paciente. No siempre resulta fácil distinguirlo de una patología intraabdominal. Y no son raros los casos en los que terminan en la parotomía exploradora, la cual no revela ninguna alteración. La respiración de Kuzma-Wall. Cuando alguien respira con este patrón, definitivamente estamos en problemas. En cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, cuando uno tiene el antecedente de diabetes del paciente y generalmente logra uno obtener datos tan claros como que si había estado tomando su medicamento o lo había dejado o había habido una transgresión alimentaria importante, en general la sospecha del cuadro clínico no está lejana. Debemos tenerla siempre cerca. La glucemia capilar nos ayuda mucho. La mayor parte de las veces encontraremos cifras por arriba de 350 a 400 miligramos en el caso de cetoacidosis diabética. Por el otro lado, en lo que se refiere al estado hiperglucemico y hiperosmolar, tiende a ser de mayores días de evolución. Puede ir de uno a dos semanas. El cuadro clínico al principio tal vez no sea muy específico, pero se va decantando con los días. Definitivamente domina las alteraciones en el estado de alerta, así como la poliuria y polidipsia. Cuando revisa uno a este tipo de pacientes, se encuentra evidentemente la deshidratación como un dato preponderante. El diagnóstico diferencial no tiene tanto que ver, me parece, con el estado en sí. Un paciente con cifras de glucosa de 600, 700 miligramos, con deshidratación, pues prácticamente estamos frente al diagnóstico de estado hiperosmolar hiperglucemico. Solo quedará por determinar, estadificarlo y ver dónde estamos parados. Pero muchos de los grandes problemas que ofrece el estado hiperosmolar es la causa que lo desencadenó. Cuando tienes enfrente a un paciente con alteraciones en el estado de alerta y no te sabe responder cómo está, qué síntomas tiene, definitivamente es mucho más problemático. Y entonces, el contemplar problemas desde cardiopatía isquémica, enfermedades vasculares cerebrales, procesos trombóticos, sobre todo trombosis mesentéricas, mesentéricas, hemorragias cerebrales, no resulta siempre tan sencillo. Entonces, debemos establecer un protocolo en el cual podamos evaluar estos puntos lo más pronto posible. Porque si nos centramos solo en el estado de la glucosa, pero dejamos de lado lo que la descontroló, seguramente el paciente va a tener un alto riesgo de mortalidad. El tratamiento para ambos casos es similar en muchos aspectos. Tiene algunas particularidades que hay que comentar. Desde luego que la fluidoterapia, la administración de líquidos intravenosos y el uso de insulina son la piedra angular del tratamiento de estos trastornos. La vigilancia de otros electrolitos, por ejemplo el sodio o el potasio y el mismo bicarbonato de sodio son aspectos muy importantes, pero que cada vez se tienen mucho más claros que es lo que hay que hacer. Y para una y otra, el identificar el factor precipitante es fundamental. Bueno, tienen ustedes ahí la forma de calcular la domolaridad. Ya hemos tratado esto cuando hablamos de hiponatremia. Y otro cálculo importante es el sodio corregido. Tienen ustedes ahí la fórmula para calcular el sodio corregido, situación que debemos hacer siempre. Todas las guías de tratamiento de los trastornos de descontrol agudo son eso, son guías. Nos permiten establecer un abordaje inicial mientras nosotros complementamos el diagnóstico y reajustamos tratamiento. Entonces, como ya decíamos, la administración de líquidos, la recuperación de la deshidratación y el manejo con insulina son las dos piedras angulares. Paralelo a estos dos piedras angulares hay un tercer punto muy importante que es el balance electrolítico desde sodio, potasio y bicarbonato. Y en un segundo punto, fósforo, por ejemplo, magnesio, por ejemplo, que son otros trastornos electrolíticos que no siempre se encuentran pero que siempre hay que buscar. Iniciar con líquidos intravenosos, pues, es la terapia inicial siempre en cualquiera de los dos casos. La solución sugerida es la solución fisiológica, es decir, la solución salina al 0.9%. 15 a 20 mililitros por kilo por hora es una conducta sugerida. Claro que puede ser modificada de acuerdo al estado clínico y a las características porque desde luego que un paciente que tiene aparte un infarto agudo al miocardio, aparte una insuficiencia cardíaca o un choque cardiogénico, sin duda nuestro monitoreo debe ser mucho más intenso y la administración aguda de soluciones debemos hacerla con mucha vigilancia. Si está muy deshidratado el paciente podemos aumentar incluso la cantidad y la velocidad de líquidos que podemos pasar. Esto debe ser evaluado en un trastorno, en un contexto, perdón, clínico y hemodinámico. En teoría, este tipo de pacientes deberían ser manejados en una unidad de cuidados intensivos. En lo que se refiere al sodio, primero nosotros administramos soluciones fisiológicas al 0.9%, pues independientemente de la cantidad de sodio. Aunque el paciente reportara hiperanatremia, nosotros debemos recuperar porque mucha de esa hiperanatremia puede ser por mayor pérdida de líquido, de agua, pues, no del componente de sodio. Una vez que nosotros pasamos a eso y corregimos por lo menos, mejoramos presión arterial y presión de llenado, capilar, etcétera, parámetros clínicos que nos pueden ayudar en la primera instancia y el paciente sigue con hiperanatremia, entonces, desde luego, que nosotros debemos tomar medidas al respecto y lo que se sugiere es administrar soluciones salinas al medio, es decir, al 0.45%. Tienen ustedes ahí algunas velocidades de infusión, pero insisto mucho en que la velocidad de administración de los líquidos debe ser individualizada. En general, una vez que la glucosa va reduciendo sus cifras y el paciente clínicamente va mejorando, nosotros tenemos que prever la otra gran complicación del tratamiento de este tipo de trastornos que es la hipoglucemia. Entonces, cuando el paciente alcanza cifras de 250 miligramos en sus glucometrias capilares para el caso de cetoacidosis o bien 300 para el caso del estado hiperglucemico hiperosmolar, nosotros debemos irnos previendo y cambiar soluciones ya a glucosa de 5%. El hecho de que nosotros administremos glucosa y a la vez administremos insulina nos va a permitir romper la cetosis de una manera mucho más rápida. Bien, tienen ustedes pues algunas de las soluciones sugeridas, fisiológica, solución hipotónica que se refiere a la solución al medio o solución glucosada al 5%. Hay otro tipo de soluciones como la solución Harman o la cátoda Ringer o las soluciones mixtas pero que son mucho más osmolares, es decir, son hiperosmolares en relación al plasma, cosa que debe tomarse en cuenta. Bien, para el caso de la insulina, desde luego que el tratamiento inicial de ambos estados de descontrol agudo es con insulina de ampliación rápida intravenosa. Una dosis inicial sugerida es de 0.1 unidades por kilo por hora. La administración de un bolo previo, hay guías que lo recomiendan y otras que no lo recomiendan tanto. Definitivamente para el cuadro de cetoacidosis diabética pudiera ser recomendable una administración de un bolo inicial a 0.15 unidades por kilo como bolo y después continuar con la infusión. No tan necesario para el caso de la estado hiperglucemico hiperosmolar. La razón es que acá sí hay una insulina y créanme muchos de estos pacientes con estado hiperosmolar con la sola administración de líquidos las cifras de glucosa bajan. El monitoreo de los pacientes con infusión de insulina debe ser horario. Cada hora debemos estar midiendo y monitorizando. Se espera una caída de glucosa entre 50 y 70 miligramos por hora. Eso es algo que nosotros buscamos. Si no lo logramos entonces debemos ajustar la dosis de nuestra infusión. Doblaremos a 0.15 doblaremos a 0.20 o más en caso necesario pero siempre con vigilancia. No es recomendable administrar insulina en estados de descontrol agudo de manera subcutánea ultramuscular a menos que el paciente ya tenga una buena perfusión. Es decir que se haya recuperado la deshidratación por lo menos en parte de lo contrario esa insulina que nosotros administramos no se absorberá. Entonces decíamos cuando la glucosa alcance estas cifras ya sea para acetoacidosis o para esto de hiperosmolar nosotros debemos ir reduciendo también las dosis de insulina que estamos infundiendo. Para el caso del potasio si el paciente tiene un potasio arriba de 5.5 mil equivalentes no se requiere dar suplemento de potasio pero es un asunto que hay que estar monitorizando de una forma muy 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 frecuente. La administración de insulina así como la poliuria que los pacientes tienen definitivamente son dos factores que condicionarán hipocalemia. Si al ingreso nuestro reporte de potasio es de menor de 3.3 de 3.5 diría yo se sugiere administrar a cada uno de los litros de solución que nosotros estamos infundiendo 40 mil equivalentes de potasio para equilibrar mejor los electrolitos entre cloro y fosfato se puede administrar tanto cloro de potasio como fosfato de potasio. Estas dos presentaciones están disponibles aunque hay que decir que luego el fosfato de potasio no está tan existente pues en la mayoría de los hospitales. Una vez que nosotros recuperamos cifras de potasio normales y esperando también que a la par las cifras de glucosa vayan reduciendo se recomienda 20 a 30 mil equivalentes de cloro de potasio en cada litro de solución hasta que alcancemos cifras normales. Siempre la vigilancia sobre todo en las primeras 24 horas es fundamental. Para el caso del bicarbonato queda claro que los pacientes que tienen pH por debajo de 6.9 hay una justificación para administrar bicarbonato de sodio. Por arriba de 6.9 es decir 7 etcétera en general no se recomienda dar bicarbonato de sodio. Una vez que el paciente se encuentra hidratado que está consciente que no vomita y que la acidosis ha sido rota nosotros debemos hacer el cambio de insulina intravenosa a insulina subcutánea. finalmente en ambos casos los pacientes deben irse a su casa con tratamiento a base de insulina aunque previamente hayan estado controlados con antidiabéticos orales un estado de descontrol obliga a mantenerlos con tratamiento insulínico por lo menos de 4 a 6 meses. ahora bien hablemos de las complicaciones crónicas cuando hablamos de las complicaciones crónicas o tardías de la diabetes mellitus desde luego que nos referimos a una de las situaciones más importantes y muchas veces más difíciles de controlar en este tipo de pacientes ya que una vez que las complicaciones se han desarrollado difícilmente podremos revertirlas o por lo menos no las podremos revertir de manera completa por lo tanto nunca se estará de más en insistir en la prevención como uno de los objetivos más importantes en este rubro podemos hablar de complicaciones oculares de complicaciones renales de complicaciones cardiovasculares otra forma de clasificar o subclasificar las complicaciones crónicas o tardías de la diabetes es en microvasculares y macrovasculares como quiera que sea compárteme mecanismos fisiopatológicos las dos y en algunos órganos predomina más uno de los mecanismos que hablaremos en otros órganos predomina otro pero siempre están de una o de otra manera involucrados todos y cada uno de ellos entonces primero revisemos cuáles son las formas en las que se produce el daño a través de la hiperglucemia una de las primeras vías es la llamada aldosa reductasa o vía del sorbitol esta vía del sorbitol tiene su fundamento en los radicales libres de oxígeno y los aldeídos tóxicos estos junto con el incremento de la glucosa van a afectar la transformación precisamente de la glucosa en sorbitol hay una enzima clave que es la aldosa reductasa esta aldosa reductasa lo que hace es que esta glucosa se transforme en sorbitol este sorbitol tiene que ver con el sistema de oxígeno reducción y finalmente termina produciéndose fructosa entonces esta aldosa reductasa es una enzima que se encuentra en condiciones normales en varios órganos por ejemplo la retina su función principal es transformar glucosa en fructosa primero esa glucosa va a ser transformada en sorbitol y el sorbitol a través de la sorbitol de citrogenasa será transformado en fructosa para que esto se lleve a cabo hay participación de energía a través del sistema de óxido reducción nicotinamida a nicotinamida reducida este es un sistema de radicales de oxígeno libres es decir es un sistema es un estrés oxidativo en condiciones normales esta no es la vía principal para transformar glucosa en fructosa sino que es la vía de la exocinasa pero cuando el paciente tiene hiperglucemia esto esta actividad de esta enzima se empieza a incrementar y se cree que este es uno de los factores fisiopatológicos que dañan a los órganos particularmente el ojo entonces esta también es conocida como la vía de los polioles un segundo mecanismo ampliamente estudiado a lo largo de las décadas es el que tiene que ver con los productos finales de la glucosilación no enzimática de las proteínas abreviados en inglés como H resulta que estos productos finales de la glucosilación no enzimática de las proteínas van a estimular a los radicales libres de oxígeno y estos a nivel intranuclear incluso a factores de transcripción como el factor nuclear capa beta a través de estos factores es como se van a desarrollar el daño a las células todo empieza con la introducción de glucosa a la célula y la exposición de varias proteínas a ese incremento en las cifras de glucosa esto va a dar productos finales de la glucosilación no enzimática finalmente entonces ese es el trastorno esos productos finales de la glucosilación no enzimática serán expulsados si decíamos serán expulsados de la célula y se irán a unir a un receptor específico una tercera vía es la que tiene que ver con el diacilglicerol la hiperglucemia va a condicionar un incremento en las cantidades de diacilglicerol este compuesto va a estimular a la proteína sinasa C lo cual a través de distintas isoformas va a tener estos efectos por un lado una reducción en la actividad de la sintetasa del óxido nítrico a nivel endotelial así como un incremento en la endotelina 1 un vasoconstrictor muy potente eso va a traer como alteraciones desequilibrios en el flujo sanguíneo a nivel capilar por el otro lado el factor de crecimiento vasoconstrictor endotelial va a estar incrementado lo cual va a permitir mayor permeabilidad vascular y mayor angiogénesis lo cual termina causando un daño el incremento en otros factores de transcripción como el factor de crecimiento transformante beta el incremento en la colágena y el incremento en la fibronectina van a traer consigo oclusión de los capilares más distales en principio un viejo conocido de nosotros es el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 el cual está incrementado secundario a los niveles altos de diacilglicerol eso va a traer un trastorno en la fibrinolesis disminuyéndola lo cual también va a contribuir a la oclusión vascular el factor el factor nuclear capa beta incrementado es un gen perdón va a estimular a genes proinflamatorios y la alteración en el sistema óxido reducción con incremento en la expresión de radicales libres de oxígeno que también tiene múltiples efectos y es a lo que se le conoce de manera genérica como estrés oxidativo ahora mencionemos de manera general algunas características de las complicaciones tardías de la diabetes en cuanto a la neuropatía diabética se refiere consiste en la presencia de signos y síntomas de disfunción de los nervios periféricos o bien autonómicos debido principalmente a una pérdida progresiva de las fibras nerviosas el diagnóstico en general es clínico pero no debe basarse solo en un síntoma hay formas de comprobar la alteración neurológica funcional a través de estudios sobre todo de velocidades de neuroconducción nerviosa se considera de manera general que es una de las complicaciones más prevalentes en las personas con diabetes ya que la mitad de los pacientes en el momento del diagnóstico incluso o en los primeros años tienen ya manifestaciones de esta neuropatía los principales criterios para confirmarla son pruebas electrofisiológicas debido a que el diagnóstico de la diabetes frecuentemente se hace de manera tardía no es raro encontrar hasta en un 10 o 15% incluso más para algunas series de pacientes que ya tienen datos de neuropatía diabética en el momento de ese diagnóstico podemos dividir de manera muy general a la neuropatía en somática y autonómica desde luego que la somática tiene que ver precisamente con los nervios periféricos con la sensibilidad proprioceptiva la sensibilidad a tacto dolor temperatura etcétera pero también podemos tener neuropatía de tipo autonómico pero también tenemos la neuropatía autonómica esta neuropatía autonómica la cual puede tener distintas manifestaciones y es la que tiene que ver con el control precisamente de las funciones autonómicas presión arterial temperatura corporal toda la sintomatología relacionada de la disfunción del vago y ese tipo de neuropatía suele ser muy difícil de tratar entonces en cuanto a la somática la podemos clasificar de esta manera polineuropatía mononeuropatía neurocopatía craneal radiculopatía y amiotrofia diabética la polineuropatía es la que involucra las partes sensitivas motoras o bien puede ser mixta la neuropatía craneal que puede ser técnicamente de cualquier nervio craneal aunque lo más común es ver del tercero cuarto y sexto es decir los nervios oculares y del séptimo es decir el facial en cuanto a la radiculopatía la más frecuente es la femoral la del obturador y del ciático la polineuropatía pues la más frecuente es sin duda la simétrica distal ya decíamos que puede tener un componente sensitivo un motor o bien puede ser mixta que de hecho es lo más frecuente esa neuropatía sensitiva pues consiste en la alteración en las velocidades de conducción y las latencias que nosotros podemos demostrar mediante un estudio de velocidades de conducción nerviosa desde el punto de vista clínico una exploración profunda donde evaluemos vibración a través del diapasón tacto fino o temblor dolor alteraciones en la percepción de la temperatura y de la propriocepción nos ayudan a considerar este tipo de neuropatía el paciente nos puede referir parestesias disestesias hiperestesias hipoestesias o anestesias o lo más frecuente una combinación en realidad de todos estos datos en general este tipo de neuropatía es ascendente y progresiva predomina mucho más en extremidades pélvicas pero puede encontrarse también en manos de ahí la neuropatía en calcetín o la neuropatía en guante suele ser de predominio nocturno la cual a veces nos puede ayudar a distinguirla de otro tipo de neuropatías nosotros lo podemos confirmar e incluso medir de una o de otra manera la magnitud del daño a través de estudios de velocidades de conducción nerviosa vean ustedes este esquema en el que se representa la hiperestesia la hipoestesia en amarillo y la anestesia en el azul más claro entonces en realidad podemos encontrar y de hecho así es distintas manifestaciones en una misma extremidad en general un paciente que tiene anestesia habla más o habla de un daño mucho más profundo si lo comparamos con aquel que tiene dolor entonces la evolución esperada clínicamente hablando es hiperestesia hipoestesia y anestesia el hecho de que tenga un pie anestésico sí probablemente le signifique ya no tener dolor pero también le significa no tener el dato de alarma ante lesiones o daños autoinfligidos o causados de manera accidental es aquí donde aplica aquella anécdota del paciente que ha traído una piedra en el zapato durante todo el día y nunca lo sintió nunca tuvo dolor entonces la ausencia de dolor nunca es un buen dato porque finalmente el dolor es un dato es un es un aviso pues es una alerta de que algo está sucediendo en cuanto a la neuropatía motora también en general predomina mucho más en extremidades inferiores tiende a ser simétrica y distal aunque a veces hay formas asimétricas en general la forma leve es más frecuente pero hay algunos tipos de neuropatía que pueden progresar incluso de manera muy rápida si no se atiende muy a tiempo podemos encontrar y a menudo con la exploración profunda podemos documentar cierta disminución de la fuerza muscular tiende a haber hipotrofia muscular aunque sea leve el pie en garra es la principal manifestación este pie en garra consiste en dedos en flexión con predominio de flexores y una atrofia de músculos interiosos una imagen creo que dice más que mil palabras entonces este tipo de pies habla de un daño importante por neuropatía motora no sólo es la alteración como la vemos sino lo que condiciona es decir son dedos sujetos a múltiples traumas y rozón hay una alteración totalmente en la dinámica de pisada y entonces hay problemas con los sitios de contacto de manera que esto es el inicio de un pie diabético el pie en garra favorece la aparición de puntos de presión que no deberían estar ahí tanto en la planta como en los dedos propiamente todos potencialmente complicables con úlceras y eso es lo que normalmente ve uno en los pies estos dedos en garra invariablemente tendrán sitios de hiperkeratosis aquí hay un sitio de fricción continua y uno sabe que todas estas alteraciones terminarán convirtiéndose en una úlcera la hipoestesia favorece principalmente y la anestesia más todavía que el paciente no perciba dolor por lo tanto no hay una preocupación por cuidar estas áreas la polineuropatía mixta es decir donde hay componente sensitivo y motor les decía yo que es lo que más ve uno con frecuencia sobre todo entre más años tenga el paciente con la enfermedad puede haber una polineuropatía mixta de predominio sensitivo o a veces de predominio motor pero en general están los dos componentes sin duda la neuropatía más frecuente en el paciente diabético y en el caso de los pies favorece mucho o incrementa mucho el riesgo de desarrollar pie diabético en el caso de la mononeuropatía periférica en general es un solo nervio el afectado o por lo menos de un área puede haber un solo nervio o puede haber distintos nervios en distintas partes en cuyo caso se tomará el nombre de mononeuropatía múltiple en general las alteraciones relacionadas con mononeuropatía perifica tienen que ver desde el punto de vista fasopatológico con una alteración en la basa nervorum los ejemplos más típicos son el síndrome del túnel del carpo síndrome cubital donde están involucrados cuarto y quinto dedo neuropatía intercostal o bien dolor torácico abdominal las características clínicas nos pueden ayudar a identificar que se trata de una mononeuropatía ya que el dolor neurológico es más o menos característico es un dolor urente quemante a diferencia del dolor opresivo por ejemplo la mononeuropatía también puede estar localizado a nivel craneal y tiene el mismo proceso fisiopatológico ya decíamos que los nervios oculares son los que más frecuentemente están involucrados también en los brazos ya decíamos o bien a nivel de columna lumbar y sacra entonces la mononeuropatía la ridiculopatía pues es una forma de mononeuropatía afectación de uno de los nervios las pruebas electrofisiológicas no son muy útiles para confirmar y no sólo para eso sino para medir la magnitud del daño en general no se hacen de manera generalizada pero bueno si las tenemos a disposición siempre es bueno realizarlas lo que sí queda claro es que cuando tenemos duda entre una neuropatía y una miopatía por ejemplo cuando el componente este motor predomina esta alternativa nos puede ayudar a distinguirlo la medición de las velocidades de conducción y la medición de latencia las podemos hacer tanto en los nervios motores como en los nervios sensitivos tanto en extremidades superiores como en extremidades pélvicas eso nos va a sacar de muchos problemas ahora bien ¿cuál es el tratamiento de la neuropatía diabética? sin duda el primer paso para tratar de ayudar a los pacientes con dolor crónico por neuropatía diabética es sin duda el control glucémico hay una serie de herramientas terapéuticas que nos ayudan a controlar el dolor de tipo neurológico condicionado por la neuropatía diabética pero si no hay un control glucémico aceptable difícilmente esos medicamentos lograrán revertir o paliar por lo menos de manera considerable el dolor queda claro que la neuropatía diabética no se quita pero puede mejorar mucho mucho ahora para que eso suceda sin duda el control glucémico es clave los fármacos que más se ha usado para el tratamiento de la neuropatía diabética son los antidepresivos sobre todo los tricíclicos y es uno de los que más efectividad han tenido le siguen los inhibidores de la recaptura de serotonina y otros como la carbamazepina y pergabalina así como gabapentina las opciones son varias créanme que la efectividad de cada uno de los tratamientos es muy variable de paciente a paciente en general se considera que la duloxetina por ejemplo de un inhibidor de la recaptura de serotonina es uno de los primeros tratamientos que deberíamos implementar en la práctica por muchas razones que tienen que ver hasta con costo y disponibilidad la carbamazepina ha sido ampliamente usada durante muchos años ha sido un tanto desplazada por pregabalina y gabapentina con una mejor efectividad y con mejor seguridad a fin de cuentas el control glucémico por sí mismo reduce mucho las molestias los analgésicos de tipo narcótico son los únicos que tal vez en un caso extrema puedan reducir el dolor los pacientes extremos de neuropatía diabética tienen dolores totalmente incontrolables muy frustrante para el tratamiento para el paciente y para el médico bien el caso de la neuropatía autonómica la podemos tener a cualquier nivel todas las funciones vegetativas cardiovasculares regulación de presión arterial de frecuencia cardíaca motilidad intestinal es decir pacientes con diarrea con estreñimiento las alteraciones geniturinarias desde una incontinencia urinaria hasta una vejiga hiperactiva las respiratorias con disrespiratorio y patrones respiratorios atípicos y la sudomotora bastante frecuente de hecho todas esas son manifestaciones de la neuropatía autonómica algunas de las manifestaciones que nos pueden ayudar a detectar la neuropatía autonómica son las de origen cardiovascular taquicardia en reposo intolerancia al ejercicio una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es decir al ejercicio no hay taquicardia al reposo no hay bradicardia o no hay una normalización de la frecuencia cardíaca la presencia de hipotensión autostática de isquemia silenciosa es decir sin dolor y la muerte súbita son manifestaciones extremas precisamente de este tipo de neuropatía a nivel gastrointestinal tendremos difusión motora del esófago los pacientes se pueden manifestar con disfagia sensación de cuerpo extraño a nivel del cuello o torácica la gastroparesia diabética una de las más frecuentes y tardías donde hay dilatación gástrica y un retraso precisamente en el vaciamiento dando halitosis poder estar o no acompañada de reflujo los problemas vesiculares también son frecuentes son pacientes que tienden a formar más glitos puesto que la vesícula no tiene una motilidad adecuada y no logra expulsar la bilis a nivel intestinal la distensión el sobrecrecimiento bacteriano con flatulencia importante la diarrea neuropática o bien el estreñimiento a nivel gastrointestinal los tratamientos de este tipo de pacientes resulta a veces bastante difícil ya que la alteración intestinal caracterizada por el estreñimiento de diarrea a veces ocupará de procinéticos y laxantes y a veces de antidiarréicos incluso en el mismo día a nivel genitulinario la eyaculación retrógrada en el nivel masculino y la disfunción eréctil son bastante frecuentes un asunto que frecuentemente no se interroga y que los pacientes no se atreven a decir nosotros debemos preguntar de manera intencionada y dirigida sobre la capacidad sexual y lo satisfactorio de ésta la utilización de inhibidores de nefosfodiesterasa como sildenafil pueden ser bastante útiles para este tipo de pacientes desde luego que la disfunción eréctil puede tener distintas causas una de ellas es la neuropatía por el problema vascular de oclusión y de mala circulación también es otro factor que contribuye a la neuropatía y a la disfunción a nivel femenino la disminución de la lubricación en el coito puede ir acompañada de dispareunia y a su vez con mayor susceptibilidad a infecciones tratamiento con lubricantes es a menos requerido la vejiga neurogénica tanto en hombres como en mujeres también es una alteración bastante frecuente se debe a una dilatación y una disminución de la fuerza de contracción de los músculos vesicales encargados de vaciar la vejiga frecuentemente los pacientes no logran evacuar la vejiga de manera completa y tienen orinas residuales esas orinas residuales que son un potencial foco de infección de aquí que estos pacientes deben estar sometiendo frecuentemente a tratamientos antibióticos las infecciones de veas urinarias repetitivas en los pacientes con diabetes pueden ser acompañadas de esta orina residual y no debemos olvidar el componente autoinmune propio de la inmunosupresión a nivel del ojo también el daño es bastante evidente es una de las complicaciones más severas y más incapacitantes después de los 15 años de evolución todos los pacientes tienen algún grado de retinopatía los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 después de los 15 años prácticamente el 98% tienen algún grado de retinopatía cerca del 60% de los pacientes con diabetes mellitus no la tienen en este tiempo la ceguera es una de las causas más frecuentes de alteraciones en la vida de estos pacientes con diabetes es la causa más frecuente de amaurosis entre adultos de 20 a 74 años de edad la podemos clasificar en preproliferativa temprana intermedia y esta puede ser moderada severa y muy severa y la proliferativa que habla ya de un daño muy 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 avanzado la razón por la cual se presentan estas alteraciones tienen que ver con el aumento en la permeabilidad capilar lo cual condiciona la presencia de exudados duros y un edema o retina de retina o de la mácula la presencia de microhaneurismas y cuando se rompen estos microhaneurismas una exageración todavía mayor del esquema lo que podemos encontrar son alteraciones venosas en salchicha pérdidas de capilares retinianos hemorragias y microhaneurismas entre más severa es esta retinopatía más manifestaciones nosotros tenemos la presencia de exudados algodonosos lo que nos refleja son zonas de isquemia estas zonas de isquemia son secundarias o oclusiones arteriales áreas de infarto o isquemia y en este nivel hay una síntesis de factores angiogénicos lo cual condiciona la proliferación de vasos que también se rompen entonces esto perpetúa el daño estas son situaciones extremas que vemos en los pacientes con diabetes en realidad la evaluación del ojo no debe pasar desapercibida para nadie ya sea que la hagamos nosotros por lo menos de manera inicial o bien analicemos al especialista en oftalmología es sugerida los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 cada año después de los 5 años de evolución o de diagnóstico y si es normal la podemos difirir a cada 2 años en caso de que sea anormal esta evaluación de seguimiento debe ser por lo menos una vez al año sin pasar de largo las intervenciones terapéuticas que tengan que realizarse para el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 debe ser realizada en el momento del diagnóstico y cada año si resulta normal la podemos difirir también cada 2 años en el caso del embarazo ya sea como parte de una diabetes gestacional o bien como una diabetes previa al embarazo debe hacerse una evaluación desde el momento en que se sabe que se está embarazado y al final incluso un año después del parto se sabe muy bien en que el embarazo puede exagerar exacerbar o acelerar el daño oftalmológico el tratamiento sin duda también tiene que ver con el control de la glucosa cuando se cuenta ya con retinopatía proliferativa severa la fotocoagulación es una de las principales herramientas terapéuticas el uso de otras sustancias como anticuerpos monoclonales que neutralizan a los factores de crecimiento vascular endotelial se han implementado con resultados variables finalmente para el caso de la neurofructividad diabética sin duda es la causa más frecuente de insuficiencia renal la diabetes es la causa más frecuente de insuficiencia renal un tercio de todos los pacientes con enfermedad renal crónica son en Estados Unidos Europa y México de los casos en hemodiálisis 49% tienen diabetes la gran mayoría de ellos son diabetes mellitus 2 la nefropatía diabética empieza desde etapas muy tempranas en estos momentos sin síntomas prácticamente desde el inicio de la diabetes algunos grupos de pacientes pueden tener manifestaciones que reflejan ya un daño nefrológico como lo ven en esta gráfica desde el diagnóstico de la diabetes y prácticamente hasta los 2, 5, 10, 20, 30 años nosotros podemos identificar daño cambios funcionales que se refiere sobre todo alteraciones en la albuminuria cambios estructurales que ya son un poco más tardíos pero nuestro principal dato mediante el cual nosotros podemos sospecharla es por la presencia de microalbuminuria ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la nefropatía en pacientes con diabetes méritos? bueno sin duda la presencia de microalbuminuria sobre todo en pacientes con diabetes méritos tipo 2 para ambos tipos de diabetes en general se presenta mucho más en masculinos o sea en hombres que en mujeres el antecedente familiar cuenta la presencia o no de hipertensión o la predisposición o no va a presentarla desde luego que exagerará en el daño renal la raza y el tiempo de evolución sin duda es uno de los más importantes a diferencia de la neuropatía que es la que menos relación tiene con el tiempo los cambios oculares y los cambios nefrológicos son los que más tienen relación con el tiempo de evolución de la enfermedad y desde luego con el control glucémico uno de los primeros cambios que nosotros podemos identificar es la presencia de hiperfiltración es decir son pacientes que tienen una depuración de creatina alta ese es uno de los primeros datos y más tempranos y en los cuales uno puede intervenir para reducir o detener la progresión o por lo menos reducir insisto la velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica otros factores que nos sorprende son por ejemplo el tabaquismo aquellos pacientes que fuman tienen mayor predisposición a acelerar ese daño uno de los principales mecanismos fisiopatológicos de los que ya referimos es precisamente la vida del diacilglicerol este diacilglicerol incrementará la actividad de PKC y un incremento en postagrandinas eso causará una vasodilatación de la arteriola aferente esa vasodilatación es la responsable de la hiperfiltración que tienen los pacientes entonces esta dilatación de la arteriola aferente aumenta la presión de filtración lo que produce pues hiperfiltración como la medimos a través de este cuadro de la cadigo es la forma en la que nosotros tenemos actualmente de clasificar a la enfermedad renal crónica y nos correlaciona los niveles de depuración de creatinina con los niveles de albupinuria para la depuración de creatinina en estadios G1 G2 G3 A G3B G4 y G5 de acuerdo a los mililitros por minuto que tenga el paciente de depuración de creatinina y albupinuria A1 A2 y A3 de acuerdo a si es menor de 30 miligramos por gramo de creatinina de 30 a 300 o más de 300 y entonces tendremos pacientes con estadios G1 A1 G1 A2 G1 A3 y así respectivamente una vez que el paciente tiene enfermedad renal crónica esto a su vez causará algunos otros efectos elevará la presión arterial lo cual si no se controla perpetuará todavía mucho más el daño renal habrá una sobrecarga de volumen lo cual nosotros podemos identificar a través de la historia clínica y la exploración física el peso es muy orientador en ese sentido es decir la presencia de edema será evidente tarde o temprano las anormalidades electrolíticas que incluyen hipercalemia hiponatremia principalmente así como la presencia de acidosis metabólica anemia y la enfermedad ósea metabólica es decir el hiperparatiroidismo secundario primero y terciario después el tratamiento de la nefropatía diabética sin duda como en las otras complicaciones tiene como primera parte fundamental el control de la glucosa cuando tenemos albuminuria entonces además del control glucémico nosotros podemos implementar terapia con antihipertensivos a dosis bajas teniendo en cuenta que el paciente no es hipertenso desde luego que si lo es este grupo de fármacos básicamente los inhibidores de la enzima convertida en anquiotensina los bloqueadores de los bloqueadores a la 2 o cualquier otro antihipertensivo si es que no son tolerados por ejemplo los calcioantagonistas o los beta-bloqueadores son terapias efectivas de ahí que son denominadas como nefroprotectoras cuando la albuminuria progresa y llegamos arriba de 300 o incluso hasta el síndrome nefrótico como tal además del control glucémico el control de la hipertensión y de los lípidos la dieta proteica no restrictiva pero tampoco en exceso el uso de diuréticos y calcio y calcitiol son terapias que deben ser implementadas la etapa final de la enfermedad rana crónica sin duda es la diálisis la cual tiene dos modalidades diálisis peritoneal también con distintas submodalidades y la hemodiálisis bien de acuerdo al nivel de depuración de creatinina tienen ustedes aquí algunas recomendaciones tanto del seguimiento como de tratamiento los pacientes que tienen ya por debajo de 60 mililitros por minuto hacer énfasis en el control tanto de presión arterial como de lípidos como de glucosa se sugiere mantener una vigilancia semestral del filtrador glomerular y medir periódicamente bicarbonato hemoglobina calcio fósforo para hormona tenemos que asegurarnos de que la vitamina D está en cantidades normales para eso utilizamos el calcitriol que es un análogo de vitamina D bien podemos utilizar vitamina D que ya está mucho más disponible en el mercado considerar o no hacer densitometría ósea por lo menos para diagnóstico y evaluación sobre todo en aquellos pacientes que tienen por ejemplo que tienen riesgo por ejemplo una mujer que está en posmenopausia que ya sabemos que tiene riesgo de osteoporosis bueno seguramente tendrá que ser vigilada de una manera mucho más frecuente cuando reduce mucho más la filtración glomerular por debajo de 45 también se acorta la sugerencia de vigilancia con menos de 30 pues sin duda tenemos que enviarlo ya con el nefrólogo porque se encuentra este paciente muy cerca de la diálisis peritoneal por último por último las complicaciones macrovasculares básicamente nos referimos a estas enfermedad vascular cerebral enfermedad coronaria insuficiencia cardíaca y enfermedad arterial periférica todas esas son manifestaciones de las complicaciones macrovasculares conocen ustedes cada una de ellas y en lo que consisten la enfermedad cerebrovascular sobre todo la isquémica la enfermedad vascular periférica sobre todo la insuficiencia arterial y la enfermedad coronaria con los síndromes coronarios agudos la insuficiencia cardíaca también se contempla aquí podríamos agregar aquí a la enfermedad aterosclerótica de tal manera que se ha hecho una cierta diferenciación entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardiovascular aterosclerosa que es la que propiamente se desarrolla por diabetes esta enfermedad cardiovascular aterosclerosa es la causa de mortalidad global más importante y sin duda es la principal causa de muerte del paciente con diabetes la esteroesquerosis que existe a veces desde etapas muy tempranas se acelera en los pacientes con diabetes tipo 2 está muy claro la relación que tiene con la adiposidad visceral y con la resistencia a la insulina entonces si recordamos lo que hemos visto en semanas anteriores sabemos que desde que el paciente tiene diagnóstico de diabetes y mucho antes desde que tiene la carga genética ya se están desarrollando estas complicaciones macroalculares se considera que las mujeres pueden tener un riesgo tan alto como los hombres la isquemia cardíaca en los diabéticos es muchas veces silente aunque no siempre es decir el dolor torácico no es algo que uno debiera esperar datos como diaforesis náusea disnea de esfuerzo nos deben sugerir la posible presencia de angina y no debemos esperar a que tenga dolor precordial entonces esta enfermedad vascular tiene distintos orígenes pero todo deriva del proceso inflamatorio endotelial esta enfermedad vascular pues puede dar isquemia cardíaca renal o cerebral cualquier tejido técnicamente dependiendo de donde sea serán las manifestaciones clínicas que presente el paciente en los pacientes con isquemia cardíaca ya decíamos que la arritmia la muerte súbita la náusea la diaforesis la disnea son datos muy muy sugestivos de que el paciente puede estar teniendo angina eso le condicionará muerte prematura sin duda sobre todo si no es detectado la trombosis pues la terosclerosis y los procesos de remodelación cardíacos sobre todo cuando el paciente es hipertenso todos ellos van a contribuir a desarrollar finalmente una muerte cardiovascular en el caso de la enfermedad vascular periférica tiene distintas manifestaciones ya decíamos que la insuficiencia arterial es la extrema pero desde las presencias de pie diabético por ejemplo que es una enfermedad o una entidad que requiere la participación de múltiples complicaciones o de múltiples órganos afectados por ejemplo el componente circulatorio sí pero el componente neuropático el componente de reducción del flujo sanguíneo y inmunodepresión todos esos contribuyen a la presencia de pie diabético en el caso concreto del pie diabético esta es una forma de clasificarlo y una de las más utilizadas la clasificación de Wagner clasifica precisamente las complicaciones del pie diabético en estadio 0 1, 2, 3, 4 y 5 de acuerdo a la profundidad de la lesión las podemos ver en mejor manera aquí un grado 0 sin lesión ulcera superficial ulcera profunda absceso con osteomielitis gangrena de antepie y pie completo eso ya nos permite saber de lo que estamos hablando una de las complicaciones más tardías en relación al pie más allá de las úlceras es el pie de Charcot esto se debe finalmente a una alteración de la sensibilidad proprioceptiva de tal manera que el paciente no puede sentir cuando su pie ha llegado al piso eso le conlleva múltiples traumas por pisadas fuertes lo cual puede llevar hasta fracturas bastante frecuentes y una deformidad completa del pie muchos de estos problemas sin dolor esto es lo que finalmente ve uno en el pie de Charcot esta es una breve revisión de manera general de las complicaciones tardías de la diabetes sin duda uno de nuestros primeros objetivos es tratar de retrasar lo más posible el desarrollo de cada una de estas ya que alterarán la vida diaria del paciente sobre la enfermedad la enfermedad